El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hablas de tu vida Y si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Una obra que gracias Al apoyo del señor alcalde Se hizo realidad Y que posteriormente Tendrán otros proyectos también Para poder Multicar esta gran obra Como este en el lado Y el todo Así que todos Vamos a levantar nuestra copa Y vamos a llevar un brindis Salud Por nuestra niñez inicial Salud Gracias Gracias ¡Gracias! Lo que diga la gente, a mí no me interesa, solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido, yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando conmigo, dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción. ¡Ven que te la canto!